Partes de un motor Un motor es el corazón de cualquier vehículo. Comprender cómo funciona y conocer sus partes esenciales no sólo es útil para los mecánicos, sino también para cualquier propietario de un automóvil. En este vídeo, te sumergirás en el fascinante mundo de las entrañas de un motor, y descubrirás cómo cada componente juega un papel crucial en su funcionamiento. El bloque del motor La base del bloque del motor es el componente principal. Es una estructura sólida que alberga los cilindros y proporciona soporte a otros componentes. Generalmente, está hecho de hierro fundido o aluminio, lo que lo hace resistente y liviano. Además de ser la base del motor, el bloque también contiene los canales por donde circula el refrigerante para mantener la temperatura adecuada. Cilindros y pistones La fuerza en acción Los cilindros son tubos donde ocurre la combustión. En su interior, se deslizan los pistones, que están conectados a la biela. Cuando la mezcla de aire y combustible se enciende, la explosión empuja el pistón hacia abajo, convirtiendo la energía química en movimiento mecánico. Dependiendo del motor, puede haber desde 4 hasta 12 cilindros, lo que influye en la potencia y suavidad del motor. Árbol de levas El director de la orquesta del árbol de levas es un componente vital en la distribución del tiempo de apertura y cierre de las válvulas. Puede haber uno o varios árboles de levas, dependiendo del diseño del motor. Está sincronizado con el cigüeñal y gira a la mitad de su velocidad. Gracias a él, las válvulas se abren y cierran en el momento preciso, permitiendo la entrada de la mezcla de aire, y combustible y la expulsión de los gases de escape. Sistema de alimentación Asegurando el suministro El sistema de alimentación es el encargado de suministrar la mezcla de aire y combustible al motor. En los motores de gasolina, se utiliza un carburador o, más comúnmente, la inyección electrónica. En los motores diésel, se emplea la inyección directa. Estos sistemas deben garantizar una mezcla adecuada, y en la proporción correcta para un rendimiento óptimo del motor. Sistema de encendido La chispa que inicia todo para que la mezcla de aire y combustible se encienda, se necesita una chispa en el momento preciso. Eso es lo que hace el sistema de encendido. En los motores más antiguos, se utilizaba un distribuidor y una bobina de encendido. En los modernos, se emplea el encendido electrónico. En ambos casos, la chispa debe ser lo suficientemente fuerte para iniciar la combustión de manera eficiente. Sistema de escape La vía de escape de los gases Una vez que la combustión ha ocurrido, los gases de escape deben ser expulsados del motor. Para ello, se utiliza el sistema de escape. Este sistema está compuesto por el colector de escape, el tubo de escape y el silenciador. Además de permitir la salida de los gases, el sistema de escape también tiene la función de reducir el ruido generado por la combustión. Conclusiones Cada parte, un eslabón importante Un motor es una compleja maquinaria donde cada componente cumple una función específica. Desde el bloque del motor hasta el sistema de escape, cada parte es esencial para el correcto funcionamiento y rendimiento del motor. Conocer estas partes no solo nos permite entender cómo funciona un motor, sino también apreciar la ingeniería y la precisión que hay detrás de cada vehículo. Esperamos que este vídeo haya sido una guía informativa, y entretenida sobre las partes de un motor en español. Gracias. Gracias. Gracias.